Somos de los dos laredos, estamos listos para el juego Primer batazo ya nos miraron bien lejos De la frontera donde todos gritan tecos 80 años en el terreno Somos de los dos laredos, estamos listos para el juego Primer batazo ya nos miraron bien lejos De la frontera donde todos gritan tecos 80 años en el terreno Equipo de leyendas como Don Andrés Mora Los tres mosqueteros por supuesto que se añoran Perdona si nos tardamos en volver por la corona Ya regresamos, ¿quién nos va a parar ahora? Desde los 40 la junta ya está bateando Al 49 el tecolote va volando En el 53 primera liga ganando Y en el 89 la quinta viene llegando Y somos ganadores, es la tierra de campeones Dos laredos porque tenemos sanes de donaciones Pa' poncharlos somos buenos, pero más pa' los colones El rey de los deportes tiene jefe y son los tecolotes Porque sabemos lo que tenemos, que suene más chile más rica en los juegos Mucho respeto para toda la piel borra de los tecos Con orgullo digo que soy de los dos laredos De México y América pa' todo el mundo entero Somos de los dos laredos, estamos listos para el juego Primer batazo ya nos miraron bien lejos De la frontera donde todos gritan tecos Tecos, 80 años en el terreno Somos de los dos laredos, estamos listos para el juego Primer batazo ya nos miraron bien lejos De la frontera donde todos gritan tecos Tecos, 80 años en el terreno Es una pasión, ganar base en estrodón Tecos, tiró otro hombrón Y a toda una tradición El rey de los dos laredos, el cinco veces campeón El único en el mundo entero, equipo con doble nación No es secreto para nada, que te cosen ve y despunta 80 años haciendo historia y es un emblema la junta Junto con la nueva casa en Sinatra Parkaway Número uno se denteja en nuestro estadio Unitray Con años de trayectoria, siempre impulsando el deporte En Joseca y Lepa al sur, en México la zona norte Aquí no importa el país, somos uno en ambos lados Si la va a jugar con tecos, seguro salen ponchados Empezó el juego, ya bateó tecos y toda la porra hace ruido Cuna de grandes peloteros, Unitray y la junta se han vuelto unidos Desde la primera hasta la novena, tecos domina el partido Reyes de ambos laredos, nos divide el río y somos bien unidos Somos de los dos laredos, estamos listos para el juego Primer batazo ya nos miraron bien lejos De la frontera donde todos gritan tecos Tecos, 80 años en el terreno Somos de los dos laredos, estamos listos para el juego Primer batazo ya nos miraron bien lejos De la frontera donde todos gritan tecos Tecos, 80 años en el terreno Dos, dos naciones, un equipo Tecolotes, dos laredos Yau, yau, yau Los caídos Yau, 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 yau Gracias.